El mal uso del suelo en lo que a la ganadería se refiere, es causa de agotamiento rápido y de erosión. El sobrepastoreo debe evitarse. Al igual que en otras regiones colombianas, en el llano no es menor el ataque continuado a los animales. Especies como el venado, ya son raras de encontrar pues están en vía de extinción. Y qué decir del chigüiro. Durante años fue perseguido sin misericordia, casi hasta agotar la especie. Y qué decir del chigüiro. Y qué decir del chigüiro. Su única defensa fue su alto nivel de reproducción, lo que le permitió sobrevivir. El chigüiro actualmente está protegido por la ley y no puede ser cazado. Pero ya que su carne es muy apetecida en el mercado y que su índice de reproducción es bastante elevado, podría pensarse en su cría tal como se hace con el ganado vacuno. Así podría consumirse su carne y la especie viviría también en forma natural. También debe evitarse la caza de babillas y cocodrilos. Ellos se alimentan principalmente de caracoles de agua y peces. La disminución de babillas causó la caza y destrucción de los pantanos y lagos, pues estos reptiles son parte fundamental del ecosistema. Cuando la población de babillas disminuyó, aumentó la fasciolosis del ganado, la cual es transmitida por los caracoles de agua. Señal Memoria, imágenes y seguidos para la historia.